Oye, ¿cómo ha sido este reencuentro? Muy bien. Estamos felices, de verdad, de volver a estar juntos y, bueno, vivir otra vez esta experiencia y revivirla. Estamos muy ilusionados porque realmente vamos a recuperar un espíritu que compartimos, no solamente la gente que estaba en la academia, sino creo que toda España, y eso es algo que se ve cuando todavía después de 15 años te cruzas con fans por la calle o con gente y tal, y cuando te miran, te miran con cara de, ¿sabes? No solamente admiración, sino también de, guau, qué bonito aquello que vivimos, qué bonito, ¿sabes? Y realmente va a ser fantástico que realmente todo el mundo vuelva a recuperar otra vez un pellizquito de ese espíritu. Las caras de gallina, te lo aseguro, ¿eh? Sí, voy a decirle gallina. Es increíble. Y no por el frío. Pero es que es cierto, la gente ha pasado 15 años, pero es como si fuera ayer, lo están viviendo igual, con la misma intensidad, lo del concierto, se han buscado las entradas desde el minuto cero, es como que, vamos a volver a verlos, vamos a volver a vivir eso. Fíjate que yo creo que un concierto va a saber a poco, la verdad. Sí. Un solo concierto va a saber a poco. No sabéis en lo que os habéis metido. Que hablando de los fans, que todavía la gente sigue siendo muy fan de vosotros, bueno, tenéis un montón de preguntas en Twitter y, por ejemplo, Amigos NF Madrid, dice que qué sentís cuando veis en la primera fila de vuestros conciertos a día de hoy aquellas caras que fueron a veros en los conciertos hace 15 años, en la gira multitudinaria de OT. Mucho agradecimiento, porque es que lo hemos conocido de niños, eran niños, y ahora ya son más mayores igual que nosotros, ¿no? Pero que se hayan mantenido juntos, unidos, con el mismo artista, porque son 15 años, se podían haber que tener el camino, y que casi a todos los conozcan, no son muchos, muchos los que conocen personalmente, los que conocemos, te lo digo por mi caso, pero somos como una familia pequeña. Sí, efectivamente, y aparte, a mí personalmente, y creo que a todos mis compañeros igual, nos gratifica mucho y nos emociona mucho que después de 16, de 15 años, haya una serie de gente, mucha gente que todavía nos siguen después, como el primer día, ¿sabes? Y con la misma emoción, ¿no? Con la misma ilusión de seguir ahí apoyando la carrera. Sí, apoyando y empujando tus canciones, empujando tus proyectos, dándote ánimo, motivándote, porque a mí realmente la gente que me sigue, y mi club de fans a mí, me da muchísima motivación, porque siempre puedo contar con ellos, ¿no? Luego también te preguntan a ti, Nuria, pero bueno, os lo he trasladado a los dos, porque dice una usuaria que hace poquito dijiste que con Gisela no habías cantado en Operación Triunfo y que te gustaría hacerlo. Sí, me lo preguntaron y dije, ¡ay, me Gis, que la quiero un montón mi niña! Por eso, ¿con quién os gustaría, o sea, esa canción que no pudisteis cantar y con quién, que no pudisteis hacer en la primera edición del programa, ¿con quién os gustaría cantar hoy? Lo de la canción no sé, no sabría qué canción, pero bueno, por cantar con cualquier compañero es un gustazo. Yo en mi noche de bohemia tenemos que cantar, ¿me entiendes? Hombre, es que si no, vamos a pasar. Porque si no, esto no sería lo que es, es así de cara. Eso tenemos que cantar, pero bueno, realmente sí, había muchos dudos que se nos quedaron en el aire, ¿no? Yo, por ejemplo, me hubiese gustado haber cantado con Laura, con Chinoa, alguna canción, ¿sabes? Claro, que no tenéis ninguna. Efectivamente, pero bueno, quién sabe, lo mismo algún día volvemos a juntarnos y sacamos otro repertorio nuevo. Casi sabe. Y luego os preguntan, claro, esta es una pregunta muy, porque en el documental, aunque es un documental de Operación Triunfo, es un documental muy humano, ¿no? Sobre artistas, cómo ha pasado el tiempo y tal. Y os preguntan a todos en general qué consejo le daríais a vuestros yo de hace 15 años, cuando entrasteis en Operación Triunfo. Es que ahora sabemos mucho. Es mejor dejarlo así, ¿no? Yo creo que en algún momento me hubiese dado un par de castañas, ¿eh? Sí. Un par de castañas, sí. Pero bueno, yo siempre creo que la vida de cualquier persona se construye a base de éxitos y de no éxitos, porque tampoco me gusta llamar los fracasos. Y realmente hay muchas cosas de las que me arrepiento y que las podría haber hecho muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, también digo una cosa, ¿no? Y es que si después de todos estos años, ¿no? Yo sigo, cada uno seguimos con nuestras canciones, con nuestras giras, con nuestros conciertos, con nuestros proyectos, pues digo, bueno, a fin de cuentas algo habremos hecho bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quedarnos con lo positivo. Pero es que así es la vida. No naces sabiendo. Ahora lo ves desde ya con los años, toma perspectiva, y claro, dices, ¡Uy, no tenía que haber dicho esto en este momento! Si no hubiera dicho esto, hubiera... Pero claro, estás aprendiendo constantemente. Pero eso era la magia de Operación Triunfo, que no sabíais lo que se estaba viendo, y que ibais pues con la ingenuidad de quien no tiene ya a lo mejor ese rodaje en la vida y en su profesión.